La Dirección General de la Mujer y por la Igualdad anunció que los siete centros Infodona que la Consellería de Bienestar Social tiene en Castellón atendieron a un total de 6.028 consultas en 2010. Los centros están situados en Burriana, Valdusó, Villarreal, Morella, Segorbe, Vínarod y Castellón. El objetivo de estos centros es ofrecer asesoramiento e información sobre asuntos que pueden ayudar a las mujeres a tomar las riendas de su futuro, facilitándole su participación en igualdad de oportunidades y condiciones en todos los ámbitos, según informó la Generalitat en un comunicado. Entre otros, la red presta servicios como información de los derechos de las mujeres, recursos y servicios públicos existentes en la comunidad valenciana relativos a empleo, sanidad o cultura, así como la formación sobre creación y gestión de empresas, técnicas de búsqueda de empleo y todas aquellas materias que faciliten la integración de las mujeres en el ámbito laboral. En toda la comunidad hay 35 centros de estas características y atendieron un total de 26.181 consultas durante el pasado año 2010. Los centros que más atenciones realizaron en alguna de las dos modalidades, presencial o por teléfono, fueron el de Vinaroz con 1.847 consultas, seguido del de Carcaicén con 1.558, el de Morella con 1.464 y el centro de Elche con 1.146 atenciones. Los motivos más frecuentes de consulta fueron el empleo con 3.872 atenciones, las ayudas y prestaciones con 3.745 y en tercer lugar la asesoría jurídica con 3.319 consultas. Otros de los asuntos que más interesan a las usuarias de los centros Infodona son las relacionadas con los recursos y las acciones de igualdad.